¿Cuáles son las medidas que se van a implementar desde la elección con el tema de las implementaciones que ha dictaminado el Comité de Crisis para este fin de semana? ¿Cómo está el día? ¿Qué tal? Buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, en realidad a los amigos del Facebook también, tenemos que saludarla ahora, hay que ir acostumbrándose a eso. Sí, mira, en el día de ayer hemos tomado conocimiento de esos casos positivos que le había dado la ciudad de Goya. Al día de hoy hemos confirmado, perdón, vamos a quitarnos para poder hablar. Se han confirmado dos casos, oficialmente hicieron 11 hisopados el día miércoles, están esperando los resultados y tienen 16 más en camino que fueron con motivo de este último caso que tuvieron ellos. Dos, uno por prevención y uno ya confirmado. Eso hizo, ¿no es cierto?, y al tener que la ciudad de Goya empezar a estudiar la trazabilidad, ¿no es cierto?, quemaron tres casos más en la ciudad capital, así que es bueno que empecemos a tomar las medidas preventivas, ¿no es cierto?, aquí para tratar de, en lo posible, ¿no es cierto?, mantenernos sin deme como lo venimos haciendo hasta ahora. Entonces, el comité de crisis se ha reunido y el intendente municipal nos ha comunicado y nos ha solicitado en el día de ayer, que a partir de las cero horas justamente del día viernes, empezamos ya con un control exhaustivo respecto de todas aquellas personas que están circulando en la ruta nacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de aquellas personas que van y vienen de Goya, van a tener que contar con el permiso correspondiente, los certificados médicos que correspondan, porque las actividades esenciales no se han suspendido, ¿no es cierto?, pero sí, por ejemplo, se ha limitado el tránsito vehicular y el tránsito de los medios de transporte de pasajeros. Por ejemplo, el servicio que está habilitado, que es el de esquina Goya, no puede levantar pasajeros de la ciudad de esquina y trasladarlo hacia la ciudad de Goya, solamente lo hace a partir del puente en adelante. Y lo mismo al regreso, es decir que únicamente trae personas desde Goya y hasta el puente, no pasan a la ciudad de esquina, es decir que el colectivo cuando entra... No es lo que está diciendo, doctor, porque esto tiene que saberlo la gente por ahí que va a tomar el colectivo o este transporte de pasajeros que solamente los va a poder llevar hasta cruzando el puente o pasando el puente. De acá no sale nadie en colectivo, ¿no? El colectivo cuando entra a la ciudad de esquina debe estar vacío, de lo contrario no ingresa, ¿no es cierto? Y lo mismo, claro, porque hay que tener en cuenta que el día jueves por la noche el comité de crisis había decidido suspender el servicio de transporte de pasajeros, ¿no es cierto? Este servicio que es únicamente de esquina Goya, sin embargo la empresa salió a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Hacia la ciudad de Goya, entonces está desobedeciendo una directiva concreta que ha tomado, ¿no es cierto? El comité de crisis, por lo tanto, en el puesto de control de la tercera que está conformado por integrantes de seguridad urbana y vial y de esta municipalidad, ¿no es cierto? Se han tomado las medidas que correspondían, es decir, el ómnibus de pasajeros de la empresa Albizati concretamente no va a poder ingresar, ¿no es cierto? O el Expreso Sauce también, que pueden ingresarlo de esa forma, no van a ingresar con pasajeros a la ciudad de esquina proveniente de la ciudad de Goya. Mucho más teniendo en cuenta que los casos sospechosos que tiene ahora en estos últimos días la ciudad de Goya provienen del hospital, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, por lo menos esa es la información que nos ha llegado. Y hay un partido oficial que sacaron el día de ayer de la ciudad de Goya, publicado por el diario Litoral, ¿no es cierto? Que nosotros hemos tomado conocimiento del mismo y la razón de ello hizo que nos pongamos en contacto con gente de Goya a los efectos de que, bueno, tener un panorama un poco más completo. Estamos todavía a la espera, el Intendente Hugo está por comunicarse en estos días, o sea, en estas horas, perdón, y nos va a pasar el partido oficial oficial de ese día viernes. Sabemos que Goya ha tomado algunas medidas restrictivas, volvió a fase 3, ¿no es cierto? Hablamos de Goya porque es la ciudad más cercana que tenemos con esta problemática. Vuelve a fase 3, no va a haber circulación por la costanera, es decir que prácticamente todo el fin de semana y hasta el día lunes la ciudad de Goya va a estar en fase 3 con limitaciones, ¿no es cierto? Por ende, en nuestra ciudad y como prevención, se van a tomar las mismas restricciones. Por eso ya es que habrás escuchado que estuvimos comunicando, por ejemplo, que el fin de semana va a estar cerrada la costanera. No se va a permitir. El Comité de Crisis de Esquina no ha resuelto retroceder en cuanto a fases, por lo tanto, se mantienen las mismas condiciones que veníamos teniendo hasta el último fin de semana. Ahora, ¿qué es lo que les dice? Bueno, no vamos a retroceder de fase, pero le estamos pidiendo que tomen todas las medidas precautorias, precautorias, ¿no es cierto?, para evitar contagios masivos, como se pueden llegar a presentar en el caso de las reuniones sociales, por ejemplo, o en bares, restaurantes, ¿no es cierto?, que se encuentran habilitados para funcionar. Bueno, eso se va a limitar este fin de semana, ¿no es cierto?, y se le va a exigir que en ese horario habilitado se tomen todas las medidas. A partir de las 6 de la tarde va a haber control por parte de la Dirección de Seguridad Urbana y Vial, va a estar en la calle, como así también tengo entendido que saldrá la Policía de la Provincia. Ya lo hizo el día de la noche, aproximadamente a las 20 horas, estuvieron ya ellos trabajando en un control sobre Avenida Mitre, ¿no es cierto?, nosotros vamos a salir con la Dirección de Seguridad Urbana y Vial, y tengo entendido también que por la noche, a la madrugada, sería esto, 0-1, saldrá otro equipo más ya con personal de la Dirección de Comercio, Seguridad Urbana y Vial e incluso la Policía de la Provincia, para establecer estos controles, ¿no es cierto? También se dijo que la costanera no va a estar habilitada a partir de las 20 horas, de todas maneras se van a hacer operativos, digamos, para control en la ciudad, para la circulación de las motos y circulación de vehículos, ¿no? Por eso te decía, hoy a partir de las 6 de la tarde vamos a empezar a hacer un control dentro de la ciudad en cuanto a la circulación, porque la recomendación que ha dado el Comité de Crisis es que se circule en la medida de lo necesario. Este fin de semana se les pide, por favor, ¿no es cierto?, a toda la población que tome conciencia y que tome todas las medidas precatorias al momento de salir. Y si no necesita o no es urgente el salir de la casa, bueno, les solicitamos esa vieja frase que viene, pero nunca tan exacta como ahora, ¿no es cierto?, quédate en casa. Entonces, los controles en costanera también, me estaba olvidando, que tenemos la colaboración de Prefectura Naval Argentina, ¿no es cierto?, que viene trabajando todos los fines de semana sobre la costanera, a quienes agradecemos, ¿no es cierto?, aprovechamos este momento su colaboración, ¿no es cierto?, y también este fin de semana van a estar con nosotros. Así que no solamente va a estar la Policía de la Provincia, sino que también Prefectura en principio. Y estamos a la confirmación de la posibilidad concreta de que aparezca también la Gendarmería Nacional para darle una mano, ¿no es cierto?, que no nos vendría mal, porque lo que buscamos justamente es que no ingrese el virus a la ciudad de Quina. Por último, doctor, hablando de los controles ya, tanto de la Tresera como de Quinta 4 y demás, teniendo en cuenta, como usted dijo, los últimos acontecimientos de Goya y Corrientes Capital, ¿se van a hacer más exhaustivos? ¿Se va a exigir el permiso también para ingresar a la localidad que pueden tramitarlo a través de la página? Todo este fin de semana y hasta el día lunes, segurísimo, se van a estar exigiendo todas las medidas preventivas, y dentro de eso está la autorización o declaración jurada para poder circular dentro de la provincia. ¿No es cierto?, quien no cuente con eso no va a ingresar a la ciudad, ¿no es cierto?, salvo excepciones de aquellas actividades esenciales, por ejemplo, el caso de enfermedad. Entonces, esto va a ser hasta el día lunes, y el día lunes vamos a esperar que resuelva nuestro comité de crisis, ¿no es cierto?, y depende de lo que ellos decidan, serán las medidas que seguiremos tomando. También se han ajustado el protocolo de Quinta 4, por ejemplo, cuanto a carga y descarga de mercaderías, ¿no es cierto?, ya creo que la mayoría de la población ha tomado conocimiento de ello, no se permite el ingreso de nadie, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible se va a hacer todo, todo en Quinta 4, y lo que le exigimos, le pedimos, le rogamos, ¿no es cierto?, a la población, es que no tomen contacto con las personas que vienen conduciendo los vehículos de transporte de mercadería. Que no se bajen mucho fe. Exactamente. Para eso ya se ha implementado un sistema de fajas que con autorización de los conductores se colocan, y ahora también se está individualizando a todos los automóviles de la ciudad de esquina, aquellos que por distintas circunstancias tienen que circular hasta después, un poco más, ¿no es cierto?, del puesto de control de la tercera, Malvinas, por ejemplo, que sigue estando dentro de nuestro departamento, se le está colocando un logo, ¿no es cierto?, adhesivo en el vehículo, que le va a permitir, ¿no es cierto?, individualizar ese vehículo, sabiendo que está dentro del departamento de esquina, que no está saliendo de ahí. Y en algunos casos donde se exceda, por ejemplo, el kilometraje de los 25 de la ciudad de esquina, que sería a la altura del puente Santa Rosa aproximadamente, ya se le hace firmar también una declaración jurada en la que él manifiesta, ¿no es cierto?, de que no va a exceder los límites del departamento de esquina. ¿Si quiere acceder los límites a la vuelta, digamos, qué va a ocurrir? Bueno, al regreso, si no tiene el logo, o sea, el logo de la ciudad, se hace también un control, y si no cuenta con el permiso correspondiente para poder trasladarse dentro de la provincia, es muy probable que aún cuando tenga domicilio en la esquina no pueda ingresar, ¿no es cierto?, porque no nos guiamos por el domicilio real o el domicilio que cuenta el carnet de conducir o licencia de conducir y el documento. Nos guiamos, ¿no es cierto?, por los logos que están colocando a los automóviles de esquina. ¿Por el registro que tienen ustedes? Exactamente, y el registro de ingreso y egreso de las personas. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por su atención y por brindarnos la información muy valiosa también para toda aquella gente que este fin de semana deberá cuidarse, extremar las medidas de prevención, porque lo que se quiere, como usted dijo, es cuidar la salud de todos los esquinenses. Sí, mirá, nosotros estuvimos con el Intendente Hugo reunido en el día de ayer, por ejemplo, y lo único que él hace hincapié es justamente el hecho de que las personas tomen las medidas preventivas. Es decir, no queremos restringir la libertad de nadie, no queremos limitar la capacidad de comercialización de la gente, de que se pueda abastecer normalmente, pero para ello necesitamos la colaboración de la población usando el barbijo. Por ejemplo, que vemos que está escaso el uso del barbijo, a los que están conduciendo las motocicletas, que no solamente el barbijo, el casco también le va a proteger, hay mucha gente en la calle. Es decir, que necesitamos sí o sí la colaboración de la población. Así que yo aprovecho esta oportunidad que me das para poder transmitirle mi inquietud también personal, y decirle, bueno, si ellos colaboran, la cuestión va a ser mucho más fácil impedir, el acceso del virus a nuestra ciudad, y sobre todo que se quede, dado que esa situación va a ser muy difícil para nosotros. Entonces, desde ya le agradezco a ustedes, a quienes nos están viendo, y bueno, que este fin de semana nos quedemos en casa es fundamental. Gracias. Gracias, doctor. Que tengamos un día.